jajajajajajajaja jajajaja Didiika Fijaos bien en estas sesiones, porque están dentro de 20 años cuando estemos en nubalador ¿Recuerdas cuando llegamos en el caso del pacuyo aquí? Que nos grabamos! Que grabamos aquí en maravilla Como lo ha de tu intenten Como lo que tu intenta Ah, ya ya Eso No toques, no toques One, two, three Venga, venga, toca, coño Eres Dios de su Apabilidad Y nos dieron las dos Seriedad Pero ahora cinta, hostia Ha hecho el mismo sonido Increíble, increíble pero auténtico ¡Suscríbete! 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 con un poco de aquella mayor brillosa ciudad. ¡Nirvana! ¡Está muerto, coño! ¡Sobrevive! ¡Has resucitado! ¡Cállate, coño! ¡A la tierra, Pepe! ¡Ese pues está! ¡Jeans! ¡Hasta! ¡La guitarra se lo toma ya a traer! ¡Ende puede ya a traer! ¡One, two, three, four! ¡One, two, three, four! ¡Gracias! 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 No sé si pudiera sacar un ritmillo así, o algo, pero hay que hacernos una buena canción. Más o menos ya... Eso iba a decir yo. Más o menos ya... Por el ritmillo además. Ya que para dónde se Hollow, yamánle. Quetím si pudiera sacar un ritmillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!